Soy guerrillero de Guatemala para vencer o para morir y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil porque al derecho de los obreros el gorilato impone su ley sindicalismo que es perseguido por los gorilas en el poder por eso soy revolucionario de poderosa motivación mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad corría el año 54 y muchos ojos pudieron ver aquel desastre en que en Guatemala el yanqui bombas dejó caer aparte de eso derrama napal sobre mis campos y ante mis pies y eso ha empezado a partir del año 1966 por eso soy revolucionario de poderosa motivación mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolucionario y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad de la miseria nació mi causa de la injusticia mi decisión soy luchador de la izquierda en armas con Guatemala en el corazón los asesores del crimen llegan llegan por ciento llegan por mil y mi protesta valiente brota desde la boca de mi fusil por eso soy revolucionario de poderosa motivación mucho el esfuerzo y poco el salario genera al fin la revolución y porque soy revolucionario soy guerrillero que al monte va pues soy también luchador agrario al grito de tierra y libertad yo leí muchas cosas acerca de Haití y mi mente rechaza creer que un tirano como Duvalier sea aquí vitalicio poder el vudú haitiano es aquí religión del pueblo y el tirano Duvalier al haitiano hizo creer que se habla de tú con los dioses del vudú con los dioses del vudú y el tontón macud con terror que aprendió del yanqui en el campo y la ciudad mata y mata sin piedad por eso es que vi hambre y muerte sobre Haití pero ya despierta si marrón vuelve a la montaña hoy tenemos que pelear porque falta en el hogar el pan para ti para el pueblo y para mí crece la fortuna y el poder del que es rico y manda solo el pobre ve crecer la miseria para él y tal situación vale una revolución a las armas compañeros cimarrones a pelear hasta la victoria siempre el sistema hay que cambiar este cambio necesita harta bala de fusil y conciencia de la lucha para vencer o morir cimarrón haitiano cimarrón conciencia Cura de Negra Sotana Guerrillero de Fusil Siempre luchó contra aquello Que al pueblo quiso oprimir Deja la iglesia Camilo Toma el rifle y ve a luchar Así le dijo la historia Y Camilo se fue a pelear Así le dijo la historia Y Camilo se fue a pelear Camilo vio en Colombia Un pueblo hambriento de pan Y sediento de justicia Lo reclamó con afán Su lucha fue por el pobre Contra el rico en el poder Cura que fue guerrillero Y Colombia lo vio nacer Cura que fue guerrillero Y Colombia lo vio nacer Lo que necesita el pobre Es todo un cambio social Porque cambiándole el amor No le remedio no le remedio en el mal Esto lo dijo Camilo Su rifle lo confirmó Un pensamiento con alas Que América recorrió Un pensamiento con alas Un pensamiento con alas Que América recorrió Orden de la oligarquía Orden de la oligarquía Con la fuerza del poder Maten a Camilo Torres Soldados en Santander Luego un 15 de febrero Del 66 lo vi Caer con cuatro valientes En el rumbo de Chucuri Caer con cuatro valientes En el rumbo de Chucuri Cura de negra sotana Guerrillero sin igual Tu sangre fue colombiana Tu lucha es continental Guerrillero, guerrillero Una tumba no tendrás Pero la lucha del pueblo Ganó una bandera más Pero la lucha del pueblo Ganó una bandera más Señores, con su licencia Le voy a cantar al Che Ayer les toqué para Le canto con mi guitarra Y les voy a decir por qué Porque su conducta ha sido De afán internacional Porque paz siempre se acabe En donde quiera que sea Y en la desigualdad social Cayó en suelo boliviano Donde hay gran explotación Del tuxeno y el estaño Que roban año tras año Los buitres de otra nación El Che Guevara decía Si hay injusticia aquí Yo soy soldado del pueblo Y al débil yo lo defiendo Porque para eso nací El Che Guevara ha caído Pero al mundo le diré Pero al mundo le diré Vecido de verde olivo Y políticamente vivo ¿Quién puede matar al Che? Palomita guerrillera Yo traigo en el corazón Yo traigo en el corazón Dolor por mi comandante Pero seguiré adelante Con esta revolución Fue nacido en Argentina Y convertido en cubano Pero América Latina Lo considera y estima Su más grande ciudadano No pueden matar al Che Guevara De lo que pasa en Bolivia Conviene decir aquí Haré un poquito de historia No voy a hablar de memoria Sino de lo que yo vi Allá en las guerras del Chaco Bolivia se desangró Un pueblo protagonista En el plan capitalista Que siempre lo ametralló Los gorilas del gobierno Solo piensan en matar Y por si usted no lo sabe La masacre de Catavi Fue cosa de un militar Y hasta que el pueblo armado A dueñase del poder Nacionaliza las minas Y luego reparte tierras Y al voto lo hace valer Pero el general Barrientos Nos desnacionalizó Al diablo la economía Porque nuestra minería Al yanqui se la entregó Palomita guerrillera Yo traigo en el corazón Dolor por mi comandante Pero seguiré adelante Con esta revolución Por el trabajo en las minas Debían de pagarte bien Trabajas como ninguno Y mientras te llevas uno El gringo se lleva cien Por sufrir el boliviano Tan tremenda explotación El Che le dio su cariño Y a pesar de los patiños Hará otra revolución Y en tanto que el tiempo llega Por entrevistar al Che Un periodista es juzgado Por gorilas de un estado Que el yanqui mantiene en pie La solución en Bolivia Es algo de lo mejor Que agarre el pueblo Las armas que el yanqui se vaya Al diablo Y el bribón al paredón Si en la lucha hay un caído El otro sostiene que Vestido de verde olivo Y políticamente vivo No pueden matar al Che Palomita guerrillera Yo traigo en el corazón Dolor por mi comandante Pero seguiré adelante Con esta revolución Desde Chihuahua he venido Para cantar un corrido Al estilo de mi región Para que sepas cubano Que del suelo mexicano Te traje mi corazón Blanca estrella solitaria Es mi canción necesaria Para que sepas de mí Tal vez mañana Yo pueda cambiar lo malo En mi tierra Y vivir la vida de aquí El sentimiento que traigo Dentro de mí Tuvo arraigo Cuando empezaste a luchar Contra el nefasto batista Y el yanqui capitalista Que explotaba tu solar Los años amargos Los viste pasar Y el yanqui no pudo Tu gloria borrar Avanza y avanza Y el yanqui no puede Con tu corazón Y no me olvido de nada Con el asalto al Moncada Empezó tu revolución Yo fui siguiendo su curso Y hasta me eché un buen discurso Por lo de Playa Girón Luego sufrí cuando el gringo Daba relincho y respingo Queriéndote retener Queriéndote retener Carapagó la experiencia El servicio de inteligencia No contaba con Fidel Pero a poquito la OEA En los mares te bloquea Queriéndote así rendir Mira lo que es un arranque De la política yanqui Nomás nos hace reír Los años amargos Los viste pasar Y el yanqui Y el yanqui no pudo Tu gloria borrar Avanza y avanza Tu revolución El yanqui no puede Con tu corazón El gringo estaba perdido Porque Raúl y Camilo El Che Guevara y Fidel En tan histórico brete No precisaron cohetes Para poderlo vencer Ahora te miro grandiosa Cuba cubita preciosa Como se progresa acá Eres el faro cubano Que latinoamericano No pierde de vista ya Aquí se acaba el corrido Y llorando me despido Que otra cosa puedo hacer Mientras que voy y que vuelvo Quiero de Cuba un recuerdo ¿Qué quieres judí? El retrato de Fidel Los años amargos Los viste pasar Y el yanqui No pudo Tu gloria borrar Avanza y avanza Tu revolución El yanqui No puede Con tu corazón Sacudir la tutela del tío Sam Es aquí la tarea De las FAL Cumpliré con valor y decisión Porque es el enemigo De nuestra liberación Pelearé en el monte y la ciudad Hasta ver que la patria es mi allá Es la ley del comando popular Hacer de Venezuela una auténtica verdad Imperialismo criminal Al azote de la humanidad Con tus marines me veré Y a Rockefeller lanzaré Contra el tirano explotador Levanto el puño Sí señor Lo dije y lo repetiré No quiero gringos como usted Yo soy un guerrillero Que tiene por bandera Hacer la patria libre O morir por Venezuela Yo soy un guerrillero Que tiene por bandera Hacer la patria libre O morir por Venezuela Frustraré la intención del asesor Que anda acá aprovechando al traidor Y sabré castigarlo sin piedad Porque es el asesino de mi amada libertad Yo tendré independencia nacional Libertad, democracia y dignidad Y pondré un gobierno popular Abajo los gorilas Y los gringos a volar Imperialismo criminal Azote de la humanidad Con tus marines me veré Y a Rockefeller lanzaré Contra el tirano explotador Levanto el puño Sí señor Lo dije y lo repetiré No quiero gringos como usted Yo soy un guerrillero Que tiene por bandera Hacer la patria libre O morir por Venezuela Yo soy un guerrillero Que tiene por bandera Hacer la patria libre O morir por Venezuela Yo soy un guerrillero Yo soy el poder negro Yo soy el poder negro Oye el pregón De mi dolor ¿Quién puede ser feliz Entre el odio que hay en este país? En este país En este país Tú Gringo sin color Por odiarme así Tienes mi rencor Tienes mi rencor Tienes mi rencor Ahí viene la jauría La policía Y el cucusclán Civilización Esta del tío Sam Yo que forje esta patria Con mi trabajo Cariño y fe Sufro vejación Y el mundo lo ve Pero mi decisión Es no tolerar Discriminación Discriminación Tiempo es de contestar Al anglosajón Con violencia igual Con violencia igual Al golpe de tu raza Mi raza negra Responderá Oye mi canción Triqui, triqui, trá Mira que pronto vas En tu propia tierra A pedirme paz Y por mi color Me respetarás Porque mis manos van A soltar las furias Del huracán Ay del huracán Mira me entero Y ve Perros contra mí Pero sigo en pie Pero sigo en pie Tienes tanto poder Y el poder que tienes Tan criminal Deshumanizó Tu alma para el mal Ahora vives alerta Porque a tu puerta Mi rebelión Surge de tu cruel Discriminación ¿Quién puede ser feliz Entre el odio que hay Y en este país? En este país En este país En este país En este país Tú Gringo sin color Por odiarme así Tienes mi rencor Tienes mi rencor Tienes mi rencor Tienes mi rencor Tienes mi rencor, tienes mi rencor Vuela, vuela palomita Con este recuerdo ingrato Del 21 de febrero Y año que fue el 34 Era la vida de un hombre Que por su pueblo peleó Y en la ciudad de Managua El odio yanqui lo aniquiló Nicaragua, mi Nicaragua Voz andino llorando está Y la pena de Nicaragua A mi canto prendida va Nicaragua, mi Nicaragua Voz andino llorando está Pero yo soy el guerrillero Que a Sandino reemplazará Un general que era amigo Del invasor asesino Ambicionaba el gobierno Y desarmar a Sandino Pero era muy poca cosa Pa' dar la cara y pelear Por eso fue que Somoza A traición lo mandó matar Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Y la pena de Nicaragua A mi canto prendida va Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Pero yo soy el guerrillero Que a Sandino reemplazará Pañuelo de seda al cuello En rojo y negro llevaba Porque así era la bandera De la gente que mandaba Recuerdo que en las montañas Lo persiguió el invasor Ni la aviación ni los gringos Acabaron con su valor Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Y la pena de Nicaragua A mi canto prendida va Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Pero yo soy el guerrillero Que a Sandino reemplazará Palomita guerrillera Mírame en este camino Yo recogí la bandera De Augusto César Sandino Vuela, vuela, palomita Ya sabes la dirección Llegas a la Casa Blanca Y les echas esta canción Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Y la pena de Nicaragua A mi canto prendida va Nicaragua, mi Nicaragua Por Sandino llorando está Pero yo soy el guerrillero Que a Sandino reemplazará Bienvenido a la América Latina El destino glorioso y singular De enfrentarnos al cruel imperialismo Y poderlo aniquilar No queremos ser colonia de los yanquis Rechazamos su voraz dominación En América Latina proclamamos La autodeterminación A las armas, a las armas, compañeros Las guerrillas populares vienen ya Y a lo largo de nuestras cordilleras Se oye un son de libertad A las armas, a las armas, compañeros Las guerrillas populares vienen ya Y a lo largo de nuestras cordilleras Se oye un son de libertad Dictadores y gorilas son lo mismo Instrumentos del Pentágono y su ley Pero América Latina se levanta Contra el tigre de papel En América Latina tiene cita El imperialismo artero y agresor Tiene cita con la muerte y con el alma De aquel gran libertador A las armas, a las armas, compañeros Las guerrillas populares vienen ya Y a lo largo de nuestras cordilleras Se oye un son de libertad A las armas, a las armas, compañeros Las guerrillas populares vienen ya Y a lo largo de nuestras cordilleras Se oye un son de libertad Para te salvar La paz, que no te oatmeal Y a los sopa Las guerrillasweit市 on circa Las guerrillas Las guerrillas Las guerrillas Gracias por ver el video.